Buenas a todos chicos bienvenidos a esta nueva edición de yo jugando en la ladder mira somos un poquito del rango avanzado vamos a probar por segunda vez el equipo que utilicé en la players cup y eso simplemente vamos a combatir no hay mucho más que agregarles no he jugado desde aquel día que grabé el torneo o sea las partidas anteriores espero que hoy no se me caiga la grabación como el otro día porque el otro ya fue horrible esa sensación de perder todo y después tener que editar encima fue muy cuático ya vamos contra un chico japonés si no me equivoco rango 10 con coaching riolo es lo primero que vemos y es lo que probablemente vamos a ver en toda la corte a ver coaching riolo tengo que encontrar la manera de deshacerme o de impedir que haga sus sus chisteretes así que dragapult con kangaskan me parece una buena idea porque creo que no puedo hacerle rage powder ese movimiento y que venga a mí creo no estoy seguro es algo que debo estudiar después y en el fondo que tiene garados silveon a mi mi que puede ser me tinca cada rila boom y ya en caso de emergencia vamos a de todas formas vamos a llegar a bongus para que redireccione y tengamos como como atacarlo en caso que se ponga muy molesto ese riolo 118 es su número de tarjeta no sé para qué lo menciono bueno para dar detalles ya y la idea con no sé río luz draga ya buena lead buena lead veo acá atrás que me que te que traje acá depende completamente todo del del dragapult la verdad me la voy a jugar con el maxi viento y fake out para romperle una posible satch aunque lo juegue en aviolite pero uno nunca sabe y soy más rápido de todas formas hago esto para tener la ventaja de velocidad y que el riolo no le diera el coaching ni en caso de que me rompa la weakness policy pueda darle un golpe muy fuerte de vuelta a ver si definitivamente soy más rápido probablemente tenga a su dragapult con investment en hp en bulk o hp defensas porque se aumenta el ataque con el riolo y la defensa física también y la velocidad automáticamente con el con el maxi airstream o maxi ciclón en español ya parte canga sorpresa le quito un millón voy con el ciclón me llevo el knockout y estoy en la posición piola diría yo piola igual mi dragapult tiene cierto investment en bulk y veo que estoy en una posición de ventaja acá leftovers canga let's go ahora depende que entre la verdad me no hay muchas cosas que me que me den miedo sin embargo bueno entra conejo conejo quiero ver si me lo bajo maxi draco no estoy seguro y tampoco quiero arriesgarme de todas formas voy a puedo ser un dragapult con refuerzo si voy a ser dragapult con refuerzo veía un ¿cómo se llama? un soccer punch exacto soccer punch al dragapult significa que me ha rompido la weakness policy y ahora yo demuelo todo lo que venga en combate el lifer ahora tengo un más 2 helping hand draco adiós este es bueno conocerlo a cheese porque tu ya vas entendiendo como te pueden juguetear quería usar no es la palabra que quería pero como te pueden tratar de de quebrar ahora no le salió para nada pero hay ocasiones donde si puede ocurrir ahora como le tengo miedo a un segundo soccer punch voy a cambiar a canga por rila incluso a mongoose de hecho puedo cambiar a mongoose o no no quiero a ver veamos que puedo hacer estoy más uno soy más rápido que sylveon y tengo que sacarme al me dio casi casi la mitad del hp pero ahora está no voy a jugarlo safe vamos a jugar safe vamos a jugar safe vamos a jugar safe podía entrar con con a mongoose pero de todas formas prefiero entrar acá meter el fake out primero que nada ven porque quieren quieren destruirme rápido quieren matarme no creo que el que el cinderace tenga protect pero por seguridad vamos a tirar de todas formas el golpe fantasma para que el cinderace muera acá hacemos fake out al cinderace no creo que el de verdad no creo que el silver me mate esperemos que no me voy ya no importa vos cerrón como somos asado el best deberíamos aguantarlo con unos 60 ahí está 60% de vida vamos con fito impulso para el el sylveon para quitarle un buen chunk de vida unos 40% ojalá oh what the fuck le quité demasiado como nuestro amigo no cambió de tipo ay 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 se nos complicó y acá perdemos obviamente al al drag creo que a concrete me la he jugado con los dracos flechas pero es que le tenía miedo un protect del del conejo bueno De todas formas ahora entra Kanga, y Kanga debería hacerse cargo de todo lo que queda, junto con Among Us. El fakeout debería eliminar a ese conejo. Ya, estábamos bien, no había Protect, no había Protect. Lo aguantamos, creo yo. Lo aguantamos bastante bien. Es por ahí, se acabó la primera partida. A menos que sea Loomberry. No, no es Loomberry. Pero de todas formas ya es un GG. GG, 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 GG. Ahora solamente tenemos que lanzar un doble filo y tenemos la partida ya lista. Vamos a tener una bola de polen en caso de que, no sé, despierte Protect. No, mi oponente se retira, bien. Y así, después de haber jugado muy poquitas peleas, como ven Diego, creo que 20 nomás. Revisemos por qué tenía nuestro rival. El Riolu, Copión, Puñabala, Motivación. Ahí está, Coaching. Ese es el ataque que les decía. Un grado normal. El conejo no tenía Protect. No tenía Protect. Mi Mikio. El Sylveon y Dragapult, que tampoco tenía Protect. Ah, perdón, me equivoqué. Era un jugador chino, no un jugador japonés. Hay que mencionar de repente esos pequeños detalles que pueden enseñarnos más sobre distintos lenguajes. Uy, uy, uy. Si gano una más, subo rango maestro. Pongamos una canción. Torre Batalla. Esa metisca que es como para... No, no, la de Torre Rose. Esa es nueva. O sea, no es nueva. Estaba en el juego base, pero no estaba para escoger. Así que veremos contra quién vamos. Vamos contra Stan. Stan. ¿Qué tiene Stan? Es un equipo... Yikes. Es como... Tiene Pokémon DTR y un modo rápido, que es ese... Venusaur. A ver. ¿Cómo paramos a un Dinosaur? Creo que acá no tenía una respuesta directa a Dinosaur, si no me equivoco. O no me acuerdo en este momento, la verdad para ser exacta, la verdad no me acuerdo. Pero vamos a jugarnos por... Dragapult Darkrine, Metinca. Dragapult Darkrine, sí. A la VAC. A la VAC, 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 VAC. Me gusta Kanga. Pero aquí me cumple. Pega nomás. No hace mucho más que pegar. No sé si ahora Bungus... Duralgon acá no hace mucho. De hecho, Duralgon no debo llevarlo. Y Raylaboon. Sí. Vamos. Es una matchup con la que no estoy muy... O sea... No me acuerdo cómo llevaba esta matchup en este momento. No estoy muy fresco. Y lo peor es que solo es una matchup que se ve mucho. Urchifu Primarina, what? Urchifu Single Strike. Oye, me... Me le dio súper bien. Me le dio demasiado bien diría yo. Ehm... El Airstream... ¿Qué me cumple? Me cumple mucho. Porque probablemente pierdo el Dragapult contra Primarina. Mmm... No sé si será Satch tampoco o ese Scarf. Ese Scarf me va a destruir de una manera impresionante el Dragapult. Así que prefiero guardar al Dragapult, la verdad. Sí. Vamos a meter a Raylaboon. Y acá con Arcanist vamos a quemar... A este... Urchifu. Vamos a jugar un poco más defensivo. Vamos a jugar lo más defensivo que podamos. Probablemente si viene un Dina... Primarina. Sí, es Dinamax. No, de hecho. Puede ser cualquiera de los dos. Porque ambos dos Pokémon solamente pueden ser legales con Pokémon. Ya, era Primarina, bien. Uy, casi se me cae el setup de micrófono. Ya, era Scarf, ¿ven? Menos mal que cambié a Dragapult. Fuego fatal. Ahora ese monito va a pegar bastante menos. Y Maxi el hada, what? Se fue con todo contra el slot de Dragapult. Este es un momento... Muy peligroso. ¿Qué tenía mi oponente a la VAC? Tenía modo Sol también. Uy, qué... Qué bacán el efecto de... De bajo, de sonido que tiene ahora. Como que... A ver... Kangahan que me cumple. Puedo fakecutear. Y empezar a tirar alaridos. Le tengo miedo al Urchifu, la verdad. Y no un miedo miedo, sino que un miedo de... Que me va a molestar bastante este monito. Así que vamos a tirar alaridos. Si le conectamos con el Primarina, su... Llega agua no debería hacernos tanto daño. Y repito, no debería. Bueno, de todas formas, no sé. Estoy seguro si es que Urchifu podría ser Scarf. Porque tiene una base... Creo que noventa y tanto. Puede ser más rápido que... Que Arkanen. Que mi Arkanen es muy rápido. ¿Quién lo falló? Puta madre. O sea, joder. No, tenía que chuntarla con Primarina. Me ha exilado de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame por qué, ah. Creo que no quiere poner agua. O algo así. Está muy complicado esto. Estoy muy, muy atrás. Voy a tener que sacrificar a Dragapult de todas formas. Esperando lo mejor. Y acá lanzo otro Lerido. Esperando bajar un poco los stats de mi oponente. Me voy a tener que quizá ver la necesidad de dinamasear al Arkanen. Pero esa falta de drop en el Primarina me está molestando mucho. Me la juego acá pensando que va a tirarme el agua en contra del Arkanen. Y no se va a ir a... Bien, bien, bien. Le leí bien, le leí bien. Ahora le conecto el Lerido. Le bajo un poquito el ataque especial a ese Primarina. Lo cual puede ser la diferencia entre sobrevivir o no el próximo ataque. ¡Let's go! Bueno chicos, creo que con eso nos dimos un cambio de momentum muy fuerte. De verdad que fuerte. Ya. Ahora nos hacemos grande. Tenemos que tirar el Ciclón. Bueno, ni siquiera el Cictal. Es que quiero sacarme al Berchifu porque me puede matar. Me amenaza un poco más que la Primarina. Si conecto esta al Arido, debería aguantar bien de nuevo. Un turno más de buena... Buen bulk. Esperemos que todo salga bien nomás, pues. ¡Ay, ay! Dragapult chiquito. No, nada que ver. Dragapult grande. Un turno más grande. Eh, Maxsiclón swipe rápido. No era Scarf. Le tenía miedo nomás. Se va Archifu. Ahora, este drop. Debería ser que primero que nada aguantemos el siguiente golpe. Y que se nos active el Wignish Policy. Bien. Un brillo mágico me va a quitar nada, 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 nada. Estamos demasiado bien. Demasiado bien. Let's go Chile. Uy, sabes que me siento enfermo, en el sentido de que estoy como medio, me duele la cabeza, como que me duele atrás de la cabeza, como que me retumba, quizás sea, ni siquiera he jugado tanto y son que horas son como las 1 de la tarde, creo que me voy a resfriar. Indidi. Indidi, Indidi, Indidi. Bueno, Indidi nos jode bastante que tengamos acá en Ascanalabak. Nos jode mucho. Así que, Maxi y Draco es lo que hace más daño acá, ¿verdad? Y no creo que necesitemos más boost de velocidad, así que vamos a ir con esto. Vamos a marcar el territorio allá, y con territorio me refiero a... Obviamente, Indidi va a tirar Follow Me. Probablemente cambia Primarina, pero de todas formas, si no le cambia, le voy a tirar un alarido más para que pegue menos. A pesar de que está bien posicionado Primarina en ese slot, no está haciendo nada. Y llega Slowbro, ya. Aquí cubro dos opciones, que el Slowbro sea físico o especial. Debido a que voy a tirar un Maxi Draco, que dropea el ataque físico. Y el punto especial con el alarido. Muy bien, muy bien, muy bien. Let's go. Ya, hay que recordar que está el campo psíquico. Tengo que recordar esa mura. Ahora yo voy a tirar un Maxi Fantasma al Slowbro. Y seguir spameando el agrido con Arcanem. Sí, esa es la táctica. Porque Slowbro creo que tiene Trick Rom y no quiero, para nada, que me entre un Trick Rom. Aparte del Maxi Fantasma, me deja mejor posicionado al Kanga que tengo en la back. Para que después pegue ataque físico. Porque ahora ya la Primarina con menos una defensa, menos un ataque especial. Se ve muy mermada. Me hizo nada. Ya. Y con este combate que ya está en la bolsa definitivamente. Vamos a pasar a Master creo. Se retira mi oponente. Muy bien. No tenía mucho que hacer ahí. Y tenemos ya nuestra promoción a Master luego de haber jugado en dos capítulos ya. Solo dos capítulos. Un bote carburante. Gracias. Vamos a abandonar, pero solamente para ver si ya clasificamos. Hay que esperar unos segunditos. Así que. Les voy a comentar por mientras que. Si les gustó. Denle a like. Suscribanse. Compártanlo. Y háblenme si quieren jugar un día conmigo. Grabarlo aquí. Como lo hice con algunos de mis amigos de Ferus. O bien. Si quieren aprender alguna otra cosita más del VGC. Si tienen alguna idea de un equipo también me la pueden dejar. Yo feliz la veo. O puedo crear un equipo. Con algún Pokémon que les interese. Yo creo que este es el último capítulo que vamos a usar. Let's go. 5900. Foto. Que vamos a usar este equipo. Yo creo que ya es hora de cambiarlo. O quizás juegue un capítulo más con él. Mientras preparo el siguiente que es una sorpresa. Uh. Sorpresa. Y obtengo 20 puntos de Vapaya. Eso chicos. Muchas gracias por haber visto el video. Eh. Nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Así que por ahora me despido. Chao, chao. Los quiero. Chao. Chao. Chao.